El segundo concurso del Tayoyo se llevó a cabo como parte de los festejos de la edición del Cero Rojo, evento que tuvo una duración de dos días, que fueron el sábado 5 y domingo 6 de mayo, en el cual participaron 22 personas, siendo la mecánica diferente a comparación de 2010. Puede ser jurado en esta ocasión, fueron los ciudadanos que hablaron de acuerdo a su criterio, los diferentes aspectos de su sabor, hasta la presentación del local que fue habilitado. A ver, ahorita vamos a ver por bols, la yoyo va usado. ¿Está debuzando? Sí, ahorita vamos a ver, vamos a ver qué dice Dios. ¿Desde su opinión esto debe de continuar, este tipo de conjuntos? Sí, cómo no. Y anoche qué precioso estuvo, ¿verdad? Qué bonito estuvo todo, de los puestos de colores. Lo más bonito que pudo haber sido. Sí, está bueno el concurso. Sí. Ahorita, ¿cómo se? Muy rico, muy bueno, todo está salvo. ¿Cuántos Tayoyos ya llevas de Gustavo? Pues ahorita ya voy como siete. ¿De diferentes puestos? Sí, de diferentes puestos. ¿Y todavía está competido? Pues sí, hay muchos competidores que sí, sí, hacen sus talleres buenos, de verdad. Pero pues a lo mejor ganan algunos. En cuestión de los concursos está muy bien, lo que pasa que tendrían que hacerlo, bueno, ahorita ya es la segunda vez, esperamos que lo hagan más frecuentemente, no perdido una vez al año, para que esto impulsa más el turismo aquí en la región. Y en cuestión de la degustación están, están muy bien, están muy sabrosos, ya recorrimos, llevamos como cinco, cinco locales probados, está muy bien. ¿Está muy competido? Está muy buena la competencia, la verdad, se están esmerando mucho y esperamos que todo salga bien. La señora Providencia Guerrero Jacinto, orina de la comunidad de Acamalota, quien se ha dedicado por más de 40 años a la elaboración y venta de tlayoyos de Álvarezón Papayaba, expresa que esta actividad le ha dejado satisfacciones, una de ellas, el que sus productos sean reconocidos fue de la región y que haya enseñado a otras personas la preparación de este platillo que forma parte de la gastronomía local y regional. Han llevado hasta Estados Unidos, los tlayoyos, a otros lugares lejos, varias partes, sí, ya tienen mucho tiempo, a eso me he dedicado. ¿Y el más demandado de los tres? Es el alberjón. ¿El alberjón? Sí. ¿Es el más tradicional? El de Abba, muy poco. Sí. ¿Y estas personas no nada más es para su consumo, sino también para comercializar? Sí, también para pueblas y para un restaurante, entregábamos la yoyos. Hace dos años, en el primer concurso, la participación fue apenas de 16 personas, por lo que el reto para el siguiente año es que más mujeres se inscriban en el siguiente concurso, pues a decir de la señora Teresa Jaime Fernández, obtuvo destacados lugares hace un par de años, incluyendo el concurso de tlayoyo de innovación. Bueno, en el año pasado, la mecánica fue del tlayoyo tradicional, que fue de alberjón, se llevaba la premiación 3 mil pesos, pero hubo un empate de tres personas, y yo quedé dentro del empate. Se tomó la decisión de repartir el premio entre tres personas, mil pesos cada quien, y ya enseguida fue el otro concurso de innovación, pues yo ahí me gané nada más el primer lugar. Fue con el de Chicharrón y el de Roquezón Sálaro. Fuimos 16 participantes. ¿Y hoy qué? Este, 22 centígrados. Lo que he visto, que hay muy poca participación, la verdad. Hay mucha gente que hace empezar a hacer el tlayoyo, pero no se arriesgan, les da, no sé si les da temor, pero, o sea, ya a veces no es tanto el ganar o perder, sino participar, para que más que nada, para que nuestra ciudad, pues, realce. O sea, si se está empezando a hacer este tipo de concursos, pues la misma gente de aquí que participe. Para este viernes 11 de mayo se llevará a cabo la correspondiente premiación, que consta de 10 mil pesos al primer lugar, al segundo sitio y la suma de 5 mil, y para el tercer y último lugar, el estímulo de 2 mil 500 pesos, recurso que otorga el ayuntamiento, gracias a la gestión de los integrantes del Consejo Municipal de Turismo, que propiamente son prestadores de servicio, como Santiago Guzmán y Lolita González Pérez, porque en el 2010, ellos son los que otorgaron directamente la premiación, y cabe destacar que en esta ocasión únicamente se califica el tlayoyo de alberjón.